Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Mila Romaña 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el próximo domingo 21 de mayo se va a disputar la sexta competencia de la actual temporada 1023 Fórmula 1 el Gran Premio Mila Romaña precisamente en el circuito, en el autódromo Enzo Dino Ferrari o circuito de Imola como quieran decirle que precisamente está ubicado en la región italiana Mila Romaña y bueno, como todos sabemos cerca de este circuito a unos pocos kilómetros de este mismo circuito está precisamente el cuartel general de la marca automotriz y del equipo de carreras Ferrari precisamente Maranello y bueno, además quiero decirles que para esta nueva competencia de esta actual temporada 1023 Fórmula 1 voy a apostar nuevamente por Max Verstappen para que siga en su camino de obtener su victoria número... o sea, quiero apostar por Max Verstappen para que siga en su camino de alcanzar su tercer título así como también estoy apoyando a Fernando Alonso para que obtenga su victoria número 33 que lleva anhelando desde hace mucho tiempo y bueno, así que con esto me despido, adiós, camifuera, chao lo que sigue yo yo